hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de yo soy saizland super mario advanced 3 déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora estamos en una fortaleza en la fortaleza del mundo 3 y vamos a ver cómo me va en el capítulo anterior fue todo puede eso nos parece nunca es una fortaleza en ya por el estilo ah toma y vaya ahora y toma bueno una moneda es una moneda aunque me den vidas bueno ese signo o es como a casi me olvido de esa flor falsa bueno y va a sacrificar un signo pero visto ahora ya estamos esto parece más no parece una fortaleza la verdad bueno que esperaba de una fortaleza en la selva este mundo 3 ahora que lo veo parece una selva la verdad las cosas no siempre son los que lo que uno espera no acabo de botar un huevo pero bueno eso importa poco lo que más importa es llegar a donde está el jefe y combatir contra él ya lo mejor se vea ya lo mejor se vea por desgracia no puedo darles a ninguno a ninguno pero pero y 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 ya tenemos el huevo y y y y y y y y aquí viene el segundo y tenemos una flor genial no está de más ahora vamos por el simio esto parece laberíntico parece laberíntico y entramos vamos a ver aquí debes y muy mejor correr no quitarse de ahí antes de que me dé el pincho y me arrebata el bebé mario pues mejor bueno al agua voy por más provisiones más municiones el simio amablemente se ofreció a hacer parte de mis municiones pues vaya fe y se me pasa por apresurado voy a evitar y más flores antes de que ese pez se escupa agua vale la pena arriesgar por un montón de monedas bueno quién sabe vamos a ver qué hay en esa puerta vamos a ver qué contiene ese cofre de ese balde es nada más o menos que un bote eso eso va lento y ahora la pesca ahí viene tenemos las monedas normalmente lo haría como 4 pero también se puede puede explorar también no puede explorar que ese simio me vaya a causar problemas mejor me largo ahí mejor me largo antes de que me cause problemas otra vez viene esos chai gai fantasmas a facilitarme el camino cuánto me alegra de verlos vamos a ver los chai gai fantasmas a facilitarme el camino y y y y y y y y y salto, salto aquí, está en agua después de todo y llegamos y tenemos 26 ahora estaremos más seguros más bien el Bebe Mario será más seguro pero no da igual bueno, acabo de desperdiciar bobamente las municiones oh oh ahí viene el cangrejo a fastidiar menos mal que la esquive con todas las de la ley point necesitaremos cargarnos de municiones olvide que había una puerta ahí lo que significa bueno, mira no no hay que negarse no hay que negar no hay que renegar de eso los chuchus aquí vienen los chuchus los chuchus creo que creo que me pasé de largo este coso echamos tope llenos no señor viene a atacarme por detrás es muy cómoda de este vamos vamos esa es la flor de la vida la flor es los colores de la vida y llegamos a nuestro destino estamos un poquito más cerca de lo que parece estamos a full uy los sapos estos uy no sé cómo poder lidiar contra estos horribles sapos y entramos buen trabajo Yoshi y todo para convertirte en comida para ranas jiji eso es lo que crees ¿no? ¿what? ¿what? ¿pero qué? eso es más raro es esa es gota no son chuchus son esas gotas no son chuchus uis creo que sí es difícil si uno creía que la tenía fácil toma wow la ventaja es que tenemos la ventaja es que rebota toma mejor me quito antes de que me caiga encima que creían que yo me convertiría en comida de ranas no creo pues te equivocas camex toma uy vamos 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 a esa vez cada vez está poniéndose más difícil y le dimos el golpe final con dos estrellas uis le dimos una buena indigestión a esa rana uy en serio fue una batalla bastante difícil y no lo digo por decirlo bueno casi tan cerca de los 100 de no haber recibido tanto daño por parte de esas de esos ácidos gástricos que tiene la rana y completamos tres vidas bueno ya va siendo hora de que lo voy ya a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá o si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despremer voy a enviarles saludos a historia de terror con loco huele mati309 garbi siatena y miguel ángel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau ¡Suscríbete al canal!